Mira, nosotros tuvimos una reunión institucional del Consejo de Regidores. Está autorizado a dar los detalles el presidente en su momento. Él todavía no ha terminado la reunión porque yo era a un programa que estoy invitado y no puedo dejarlo esperar. Pero todo lo que se trató en la reunión, quien está autorizado a hablar de eso es él. Ya nosotros hablamos como partido y se tomó una decisión y nosotros ya depositamos en la fiscalía y lo que vamos a esperar es la conclusión de la investigación, que ya no está en manos. Siempre, nosotros no variamos porque no inventamos. Nosotros decimos que se investigue a fondo este caso porque el que está involucrado en ese caso tiene que reponer a los hechos y a la justicia de San Francisco Macorís. No es justo precisamente que estemos en ese caso porque todos no somos iguales. Cada cual tú y yo siempre he actuado con transparencia y equidad al Ayuntamiento de San Francisco Macorís. Si yo creo que hacer eso es que lo haga él. Sabe bien que los hechos lo va a jugar, la historia lo va a jugar. De manera que nosotros, el partido Frente Amplio, nuestra posición es que se metiera a fondo en esa situación, que no se quede impune y que la sociedad siga luchando porque haya transparencia y equidad en este Ayuntamiento de San Francisco Macorís. Bueno, ustedes pudieron ser testigos en la sesión ordinaria del Consejo del miércoles pasado. El Consejo aprobó ponerse a la disposición y aportar toda la documentación institucional que hay para el fin de que se abra una investigación tan amplia como sea posible para que se esclarezcan estos hechos. En el día de hoy lo que ustedes han podido ver es una reunión de la comisión y ampliada con los regidores que se han querido integrar. Y hemos hecho un receso en este momento para almorzar y continuamos trabajando en la tarde. En el día de mañana nosotros de manera institucional les daremos a conocer los resultados de ese trabajo que está haciendo la Comisión del Consejo de la Registro de San Francisco. O sea, ustedes estarán tomando una posición institucional. De eso se trata, de que se aperture la investigación tan amplia como sea posible y vamos a aportar todas las documentaciones y todo el material para que ese expediente pueda ser completado. ¿Pero será usted, le están dando esto o en el Ministerio Público? Le reitero que la comisión acaba de hacer un receso, no ha concluido el trabajo. Mañana en la mañana ustedes tendrán en las manos las conclusiones de esa reunión de la comisión. y lo que es la posición del Consejo de la Registro Oficial.